Ninguna escuela en Baja California le podrá alejar el acceso a un niño o adolescente por un tipo de vestimenta o llevar un estilo de cabello, informó el secretario de educación Gerardo Solís Benavides. La instrucción es de respetar los derechos de los niños y niñas, vamos a fomentar la interculturalidad, vamos a comentar todo ese bagaje que tiene la parte indígena para que las escuelas no estén ajenas a eso, es la inclusión y se respeta en Baja California los derechos y promover la inclusión, es por eso de las claves indígenas, inmigrantes, que son escuelas que estaban diseñadas para eso, si hay una situación que tengamos que solucionar, por supuesto que la vamos a hacer. Uno de los casos más comentados es de el adolescente Acoyani de 12 años que por sus creencias mixtecas de cabello largo, en un inicio le negaron el ingreso a una escuela pese a que era parte de sus tradiciones. Este me da el aviso que tendría que presentarme yo ayer con los directivos, cuando yo llego me sientan a las 2, casi a las 3 de la tarde me atienden y me dan una serie de justificaciones o razones de que no se le puede permitir por el cabello largo, o sea esa es la razón, por el cabello largo, que porque lo pueden confundir, que a lo mejor no van a saber si es niño o niña, que los demás estudiantes pueden decir que porque hay una preferencia y aun cuando yo le expliqué que somos de una tradición y que esa es la razón, el motivo por el que tiene el cabello largo, aun así dijo que no. Fue en este plantel, en la secundaria número 4 de Tijuana, en la colonia 3 de octubre, donde no le permitieron el acceso al menor Acoyani de 12 años por tener el cabello largo, que son parte de sus tradiciones mixtecas. Sin embargo, la instrucción fue directa de la Secretaría de Educación y no queda a criterio de los directores. El permitirle el acceso a todos los menores a las escuelas no les pueden negar porque utilicen determinado cabello o determinada ropa. Acoyani ya fue ingresado a una escuela secundaria. Son cuatro los casos que ha ingresado la Comisión Estatal de Derechos Humanos para solicitarles a las escuelas que no les nieguen la entrada. En un inicio hubo resistencia, sin embargo, los menores fueron aceptados. Estamos ante una situación que se suma a otros tres casos, desde el lunes que se regresó a clases de manera presencial, ante negativas que por el libre desarrollo de la personalidad, es decir, sobre todo el tema con el cabello de niñas, niños y adolescentes en el sistema educativo, tuvo que intervenir la Comisión y que se solucionaron a través de las gestiones y que eso determina que no tenemos que adoptar la investigación, sino que durante el trámite se solucionan estos casos. Informo para Notizona MX, Ana Lilia Ramírez.